Bienvenidos a la receta del sports, James Rodriguez regresaba a las canchas luego de casi un mes ausente por lesión, Everton se las arregló sin él y pudo encadenar una racha de 4 victorias seguidas, llegando incluso hasta la segunda posición en la tabla de la Premier. Este viernes 1 de enero, Everton pretendía mantener la racha invicta recibiendo al West Ham por la jornada 17 de la Premier League y James Rodriguez pisaba la cancha del godison par en el minuto 64. Sin embargo, el equipo visitante dio el golpe, se llevó la victoria y con ello derrumbó el invicto de 5 fechas del equipo blue. James tuvo una muy discreta actuación y no pudo convertirse en la solución que necesitaba el Everton cuando a favor buscaba romper el empate. Pero ¿cómo calificó la prensa inglesa los minutos en cancha de James Rodriguez? El diario de Zoom fue muy crítico con el Everton en general y publicó No pudo haber excusas por el cansancio después del periodo festivo, cortesía del partido cancelado contra el Manchester City. Esta fue solo una exhibición impactante de un lado que muestra cuán faltos de calidad son cuando James Rodriguez y André Gómez no están en el lado. Está bien confiar en los goles de Dominic Albert Luin, pero ahora que sus goles se han agotado, nadie más está asumiendo esa responsabilidad. La BBC le dio una calificación a James de 4 puntos y extrañamente en algunos apartes de su análisis describe el Everton tartamudea en casa. Sky Sports le dio 6 puntos al volante colombiano y destacó su regreso después de la lesión que lo tuvo casi un mes por fuera. Y por último, el diario Liverpool Echo le dio a James una calificación de 6 puntos y comentó Verlo de nuevo en acción fue un alivio en sí mismo y algunos de sus pases fueron un recordatorio de lo que se espera que suceda en las próximas semanas. ¿Qué calificación le das al regreso de James Rodriguez ante el West Ham? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.